el presupuesto total son aproximadamente unos 100 dólares vamos a tratar de sacar cuenta a ver cuánto es de acuerdo al sueldo mínimo de cada país, vamos a dirigirnos hacia allá para empezar así que damos pues ¡sí! bueno amigos tuvimos que ir a otro lugar porque el supermercado aún no lo he inaugurado pero vinimos aquí a esta cooperativa en donde sé que los precios son mucho más económicos en este lugar aquí se puede conseguir de todo, entonces vamos a empezar a comprar aquí amigos pueden ver cómo traen los productos nuevos y también pueden ver cómo está esto full de personas de este lado tenemos las partes de las verduras y por aquí tenemos todo lo que son víveres y bueno vamos a entrar entonces a la parte de la verdura vamos a la parte de la verdura primero vamos a empezar entonces con las compras ¿todavía has entrado aquí antes padre? no, 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 no ¿quién mire? ahorita me vas comentando que te va apareciendo ¡sí! por lo menos aquí tiene publicado 5.65 cada kilo es decir todo lo que llevemos aquí vale 5 bolívares con 65 centavos mi boleto se lo estoy dejando aquí en pantalla para que sepan cuánto es eso en dólares ¡sí! y en su moneda local ¿qué te parece padre? ¿económico, caro? bien, bien precio accesible el padre está agarrando unos pepinazos ¡sí! ¡sí! ustedes hasta hay cocos amigos unos tomates algo extraños padre está mandarineroid pura mandarín ¡sí! como pueden ver si hay más o menos personas aquí de hecho son horas del mediodía amigos y tengo entendido que en la mañana esto se pone más repleto de personas aquí tenemos vainitas las llamamos aquí en venezuela esto ¿cómo le llaman esto en su pein amigos? y también tenemos el emoji grosero del whatsapp ¡sí! estos son chayotas amigos ¿cómo le llaman eso en su pein? en realidad ni sé ni sé cómo se come esto ¿tú sabes cómo se come esto padre? ¿y ves? más berenjenas por aquí ¡ah! en sopa en sopa el padre está faja voy agarrando sus vainitas ¡sí! ahora naranja amigo lo bueno es que todo está a un solo precio vamos a ver cuánto gastamos aquí llevando todos estos productos con todas estas frutas verduras mejor dicho aquí tenemos naranjas tenemos más zanahorias vamos a ver, vamos a ver amigos vamos a ver qué llevamos ¿por qué lo agitas así padre? porque se le siente el agua ah, ¿te estás buscando por agua? no, no, que al tener agua porque está bueno ah, mire amigos tenemos también por aquí cocos ah, mire amigos aguacates ¿cómo lo llaman esto en su país? en Perú sé que lo conocen como palta no sé qué otro nombre tendrá en otro país aquí se llaman aguacates ¿cómo los elige padres? ¿verdes, maduros? no, esos están verdes todos hijo están verdes están verdes hay que helado y porque esos los meneas así también los bates bueno, a ver si tienes la semilla por dentro floja y si los tienes floja es qué? para que madura más rápido por eso los agitas bueno, vamos a agitar este ah, este lo tiene suelto significa que va a estar listo rápido amigo, aquí también damos técnicas técnicas de compras vamos a meterlo por aquí no, este está malo no este no, este no este no, este no hay lechosas por aquí y las lechosas ¿cómo se sabe que está buena? ay, estamos igual tampoco se sabe cuándo está buena o sea, está eligiendo la más bonita entonces al azar al azar la que le caiga le chupa este amigo dice que no come lechosa pero igualito la compra bueno, seguimos, seguimos con las compras tenemos remolacha por aquí si ustedes como le llaman esto en su país nosotros le decimos remolacha un par de remolachas miren, incluso tenemos por aquí hojas para las ayacas las ayacas aquí son especie de tamales tamales que se comen en México también en Perú comen bueno, yo sé que es con arroz adentro pero no recuerdo el nombre es una especie de tamales miren, papá, vamos con la bolsa full ahorita la tengo que cargar yo no ahorrando bastante plátano mi papá nunca lo ha visto tan emocionado agarrando no que no hay nada en la casa agarrando plátanos hay más personas agarrando plátanos por aquí tenemos más verduras por aquí están que las patillas patillas aquí tenemos que aoyama agarrando aoyama o zapallo que le dicen en Perú que es esta la aoyama nosotros tenemos una adivinanza aoyay no es gente llama y no es aquí tenemos repollo o col que le dicen en otros países como lo conocen ustedes amigos nosotros le decimos repollo o lechuga en repollada lechuga en repollada lechuga en repollada y también tenemos morada aquí tenemos maíz mazorcas mazorca de maíz como saben los que están buenas porque me meten la uña y está blandita mi papá estaba pelando lo de aquí pero ya por allá hay varios que están pelados de hecho el amigo trabaja haciendo eso pelando todas las mazorcas y bueno por aquí están ya todas peladas aquí de todo amigo hay que hay duras y otras blanditas no no traen tanto así como esto bueno de aquí después que lijamos tenemos todas las cosas que vamos a llevar vamos a ver cuánto se gastan en todas las verduras hemos llevado bastante bueno ya mi padre eligió lo que iba a elegir ahí pero wow esto pesa bastante amigo aquí yo calculo que van como unos 10 kilos hasta el momento bueno seguimos entonces aquí ahora con tomates les comento que en otros lugares el precio está al doble hasta el triple entonces uno se ahorra más o menos aquí sí y bueno miren como aquí también se desperdicia mucha comida como la bota y no solamente eso en todos los puestos se cae la comida así me imagino que alguien se encargara de recoger eso pero muchos lo pisan miren como está este pisado aquí y lo bueno es que esto se ve súper fresco incluso la tierrita ahí parece que la acaban de desenterrar yo digo que uno llegue y planta esto en una casa y crecen de nuevo sí mi papá incluso está sudadito ahí calor con el calor que hay aquí pero bueno ya llevamos dos bolsas amigos yo voy a cargar una yo cargo la otra bueno está bastante pesada esto ahí entonces vamos a apagar primero esto vamos a ver cuánto se gastó aquí y luego pasamos al otro lado a comprar las cosas que faltan así que vamos pues sí dale mi amor ajado amigo listo amigos las primeras compras realizadas aquí ya estamos 131.65 en total fueron 23 kilos amigos de todas esas verduras frutas todo lo que llevamos ahí o sea vamos a deshacernos de esto vamos a llevarlo al carro para seguir comprando más cosas segundo ronda round 2 ahora vamos para la parte de los víveres este es la parte de los víveres vamos a ver con qué empezamos mostaza a 13.80 bolívares ya no una mostracita por aquí tenemos salsas de maíz salsas rosadas más salsa rosada pero por ahora no se necesita esto lo usamos mucho aquí en venezolano este de una de las mejores marcas marca james salsa de tomate que sale 15.20 bolívares vamos a comprar esta salsa de tomate campis nunca había visto esa marca vale 8.50 es decir como un dólar aproximadamente hemos llevado 24 espero sean buenos a esto es que eso se da no existe riqueza que eso se dar vale 2170 vamos a ver qué tal amigos que sabes mayonesa mavesa en 58.50 bolívares de casi un kilo vamos a meter dos grandes amigos de esta café por aquí incluso entero y esté molido dice dice que es bueno hay que probarlo de mi padre control de calidad como lo hueles huelan ustedes amigos al menos huele a café cuatro bolsitas de calor a 1865 café café aluminio será por la bolsita la pared está aquí haciendo desastre bueno amigos vayan comentándome qué tal les parece esta cooperativa esta cooperativa sé que está bastante abastecido por lo menos hay diferente tipo de pasta de tomate de mayonesa varias marcas pues no solamente una marca anteriormente hace unos años existía que solamente había una marca pero ahora hay de todo está viendo aquí la margarina margarina en el y en 1720 y margarina de line en 835 250 gramos así para está llevando que 46 margarina pero no comemos casi margarina para la tortita a eso sí de que salsa inglesa y salsa de soya salsa china en 975 cada salsa para llevar dos necesitas alza inglesa vamos a llevar cuatro amigos salsa de ajo 620 vamos a llevar dos salsita de ajo para la comida para alinear para que quede bien sabroso medio kilo encurtido amigo 1895 bolívares ya la bolsita va palo arriba amigos lo que no puede faltar amigos un refresco pepsi gaseosa refresco pepsi en 1235 bolívares esto es un litro y medio de gaseosa a veces una gaseosa no cae mal bueno sí pero no azúcar amigos azúcar 9 bolívares madre agarrando azúcar a montón 6 azúcares harina pan en 10 bolívares 40 cada kilo de harina así se consume mucho la harina pan para hacer las arepas pero dice que no están rotas porque mire por lo menos hay muchas que estaban rotas y se botan eso verificamos que no estén rotas y 10 harinas amigos 10 harinas 28.50 la montada de la punta del monte que son estas grandes en un kilo vamos a llevar dos de esa medio por lo menos aquí la charcutería tenemos mortadela salchicha queso el que es un kilo vale 39 bolívares cada kilo medio de queso blanco seguimos miren como eso está repleto de comida amigos todos lados y la gente aprovecha a comprar algo bastante pero vamos a llevar dos natillas guaralat 18 20 cada una y es un buen mercado amigo no sé cuánto llevaremos hasta los momentos arroz maria amigos el arroz está en 7.8 6 arroces para los arroceros pero aquí tenemos bastante pasta de diferentes formas de tornillos 11.50 a llevar dos kilos de pasta amigos 11.50 cada pasta el carrito está rebelde amigo no quiere cruzar hasta arreglarle la rueda no quiere cruzar no y vamos a llevar cuatro más pasta larga yo creo que el carrito se dañó con el peso pesa tanto no quiere cruzar no cara bota en 7.95 bolívares medio kilo estamos llevando tres kilos de cara bota de carolinas de las famosas carolinas que comemos aquí bastante esto siempre es bueno con con pasta pasta con caravoz de queso y carne molida ya el carrito no quiere ni cruzar amigos el peso pesa tanto que no sirve 19.50 cada litro de aceite amigos llevamos dos el aceite obviamente para freír todas las cosas que vamos a comer porque miren son muchas pero no vamos a cerrar la cuenta aquí vamos a ver cuánto llevamos en todas estas cosas se llenó el carrito menos se llenó vamos a ver cuánto sale todo esto sí ahí se alcanza el dinero no con dos cartones de huevos para la cuenta y esto amigos esto son todas las compras que realizamos el día de hoy que destacar que por esta zona también tenemos la zona de las carnes pero aparentemente está muy muy costosa todo tipo de carnes por lo menos la carrera está en 38.90 y bueno según mi padre dice que en otros lugares tan poco más económicos ya que él es el experto en las compras amigos y supuestamente bueno aquí está la larga lista de cosas que se compraron en total 957 bolívares igual estaré dejando el precio en dólares en soles en pesos mexicanos pesos colombianos en euros en yenes y bueno lo que salga hasta los momentos vayan ustedes comparando ahí a los precios que es más caro más económico que en su localidad lo estaré leyendo bueno amigos miren todos los productos que se han comprado nada más en esto se gastaron ciento y no sé cuántos dólares igual esto se lo estoy dando aquí para que sepan cuénteme en su país compraría más compraría menos que piensa tu padre creo que compraríamos más pero bueno no fueron 100 dólares más de 100 dólares las posturas de gallina huevos bueno y por aquí están todas las verduras legumbres todas las cosas que se compraban también y bueno en total se gastó esta cantidad que le estoy dando aquí porque ni siquiera yo sé cuánto es tengo que sacar cuentas así que bueno ahí ya saben cuánto fue lo que se gastó cuénteme con el sueldo mínimo de su país compraría esto compraría más compraría menos débelo saber en los comentarios ya nosotros vamos finalmente para la casa estamos ya y eso que te da falta comprar amigos pero bueno hasta los momentos vamos a dejarlo hasta aquí quiero leerlo en los comentarios qué es lo que piensan de todo esto recuerden si no se han suscrito amigos suscríbanse a mi canal que se los agradecerían con todo el alma así que ya no tengo más nada que decir amigos mi papá se despide por allá di chao padre padre pues así que no tengo más nada que decir solo que me